de hoy que ustedes van a estar observando por aquí fue realizado con una de estas paletitas hola chicas ¿cómo están? bienvenidas a un nuevo videito ya vieron el título, lo prometido es deuda hoy les traigo el video reseña de estas paletitas de maquillaje de la marca Ultramo si te interesa ver que tonos traen, cual es su precio, donde las puedes conseguir sigue viendo el video, suscríbete y comenta y como se los había prometido en el video de Harry Cosmetics vamos a estar utilizando estas paletitas son las de Harry Cosmetics que encontramos en la tienda y el costo ya ni me lo sé, por ahí se los ha de haber dejado son tres paletitas por 120 pesos entonces vamos a agarrar a ojo cerrado y con lo que agarremos a ojo cerrado va a ser la que vamos a utilizar y va a ser esta la verde, voy a sacarla del empaque y una vez que la sacamos del empaque ya ustedes supongo que vieron todo eso y voy a empezar a hacer ahí están los tonos 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 padres bueno vamos a empezar chicas haciendo no tengo idea pero yo ya agarré el amarillo vámonos a lo que nos va oh my god chicas no agarré mucho amarillo porque obviamente iba a ser mi tono más bien es mi tono de transición pero que bonito pigmenta aquí es cuando les digo que estas paletitas son una hermosura de hermosura ya ahí chicas estoy agarrando bien poquito producto pero ahí oh my god ya pigmentó muchísimo yo lo puedo ver está genial, genial, genial hay unos pelillos que ahorita me voy a quitar que no me gustan como se ven ahí de la ceja pero me ha gustado como se ve el primer tono vamos a pasar a otra brochita chicas porque pues ya saben que la señora brochas voy a tomar que les parece si ya se vamos a hacer algo en tonos verdes vamos a tomar este verde que es un poquito más oscurito y vamos a colocarlo de este lado oh my god chicas lo que se ve no se pregunta definitivamente esto está super archi reque contra pigmentante las puedo las puedo las puedo al menos esta paletita super recomendar ustedes aquí están viendo el grado que tiene esta paletita para pigmentar la verdad es que se ve super 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 vean nada más que tanto ha pigmentado se ve super rifado voy a tomar la brocha así como paradita para tratar de difuminar el borde y ya no depositar color para no estar agarrando tanto brocherío chicas saben que yo no no es solo no suelo utilizar tanta brocha ahí está siento que el tono verde se ha perdido un poco el tono amarillo pero no importa ahorita lo puedo puedo recargar un poquito más de el tono amarillo el amarillo perdón ando haciendo pelota estoy buscando una brocha para no usar más para no hacer más sacadero de brocha chicas saben que igual pueden hacer grandes maquillajes sin utilizar mucha brocha voy a tomar ahora este verde más bien no es un verde es un negro y lo voy a colocar aquí para crear más profundidad pero este chicas sí con muy mucho cuidado voy a colocar de menos a más porque el tono negro es un tono de cuidado ahí está y lo voy a llevar un poquito hacia adentro ahí está oh my god me va gustando voy a tomar de nuevo mi tono amarillo y voy a volver a pasar por aquí para que se marque y tratar de difuminar un poco entre el verde y el negrito que puse se sigue manteniendo el verde ahora chicas yo creo que como ven hacemos cut crease yo la verdad tengo ganas de hacer cut crease yo creo que sí sí vamos a hacer un cut crease o o mejor no chicas porque si hacemos cut crease ciertamente pues al poner el corrector le ayudamos a la sombra a que se potencialice el tono entonces no vamos a hacer cut crease vamos a poner así directamente la sombra porque pues no todas las personas saben hacer cut crease nada más que para esto sí la regué voy por lenguas de gato esperenme ya tengo aquí mis lenguas de gato chicas voy a hacer voy a empezar de adentro hacia afuera y el primer tono que voy a ocupar va a ser este verde que es un verde metálico y lo voy a colocar les vuelvo a decir de adentro hacia afuera voy a empezar a poner los tonos de esta manera chicas oh my god pueden ver lo que yo veo oh my god nombre chicas que cosa tan bonita y maravillosa es esta estas sombras vean nada más que bonito ahí está creo que fue un gran atino no hacer cut crease porque como les digo el cut crease hubiera ayudado bastante a la sombra y el chiste es que ustedes vean que tal pigmenta así tal cual sin ayudarle ahí está voy a tomar otra brochita lenguita de gato y con esta voy a aplicar este tono ya saben ahorita pues vamos a ocupar el mayor número de colores oh my god el mayor número de colores que se pueda es un verde chicas pero pues es un verde como esmeralda como azul vean por motivos obviamente pues de que ustedes vean los tonos como pigmentan vean ahí está oh my gatos oh aquí voy a tratar de jalar un poquito los tonos entre el azul y el verde para que se empiecen a difuminar más sin en cambio creo que se pueden observar perfectamente los tonos ahí está dejar un poquitito más aquí con mucho cuidadito y voy a tomar mi pincel con el primer tono verde y lo voy a colocar por acá para ayudar a difuminar un poco la entrada del azul aquí no importa cuántas veces pases el chiste es que te quede pues lo mejorcito posible ahí está chicas como la van viendo oh my gatos oh my gatos a mí la verdad es que me gustó me ha gustado me ha gustado me ha gustado aunque voy a subir más el tono verde el primero ahí está para que luzca un poquito más ahí está vean qué bonito chicas no nos olvidemos de poner un poquito de amarillo aquí aquí en la entrada de mis cejitas y se ve increíble me ha gustado un montón cómo es que se ve pero pues eso no es todo verdad les decía yo que pues hay que tratar de utilizar los mayores tonos pues para darle bien a la paletita aunque la verdad es que ahí se ve bastante bastante bonitos los tonos bastante bien fue un buen atino utilizar los verdes bueno pues fueron los colores que nos salieron ahora chicas vamos a utilizar qué tono le pondremos vamos a utilizar el café directamente pero el café primero voy a poner un tono cafecito que va a ser este de lápiz con glitter lo voy a poner de este lado aquí y ahorita lo voy a sellar con esa sombra café que viene ahí ahí está chicas así tal cual vamos a sellarlo voy a tomar una brochita delgadita y voy a tomar un poco del tono que es como un rojizo es café como rojizo eh chicas creo que ahí se alcanza a notar el tono lo voy a poner nada más aquí por la orillita ahí está ahí está chicas así nada más para no recargarle demasiado y pues creo que está hasta ahí voy a colocar rimel y pestaña postiza chicas para cuando ustedes vean qué hermosos ojos me quedaron ya preparé la piel y eso es a lo que me refería que para cuando ustedes vean el video que les estoy haciendo ya les hice la reseña de estos productos entonces pues si no han visto ese video no tienen idea de lo que les hablo pasen a verlo chicas se los voy a dejar por aquí en una de las ligas para que vayan y lo reproduzcan vamos a utilizar a Bond True está pendiente chicas lo que va a ser mi reseña o la reseña de la base de Ultramo la nueva porque este ya les había dicho que no en cuanto fuera a la tienda pues agarraba mi tono chicas porque pues no no tengo pues no tengo el tono el que me traje obviamente no me queda entonces pues quiero que ustedes vean bien 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 como como es que pigmenta como es el poder cubriente y pues todo lo que conlleva la reseña de una base de maquillaje y es importante obviamente que sea tu tono verdad si no pues no no va a tener caso nada de lo que les estoy mencionando vean la cobertura me gusta es full además este maquillaje me va a servir mucho porque hoy es el cumpleaños de mi mami entonces al rato vamos a hacerle un pequeño pastel hola Varush al rato le vamos a hacer un pequeño pastel chicas y pues ya voy a estar presentable para la ocasión ahí está aquí anda Varush hola mi amor y tu manzanita donde la dejaste tu manzana chicas hoy puse más base de lo habitual y debo decirles que me ha gustado el resultado pero no poquito eh un montón chicas si me ha gustado como como se ve como pigmenta vean que bonita esta yo sabía que levantala yo sabía que iba a tener un poder mayor cubriente si utilizaba más base y efectivamente así pasó oh my god chicas que bonita esta la base también tengo un video recomendando producto sabón por si no lo han visto pasen a ver ahí está chicas ahora vamos a hacer contour para el contorno vamos a hacer vamos a utilizar boge que por cierto ahí tengo una caja que llegó de boge cosmetics y todavía no la he abierto entonces también les voy a mostrar que fue lo que me llegó de boge en un próximo video supongo o más bien yo creo que se los voy a dejar por lo que va a ser los videoblogs voy a hacer el spoiler en el videoblog ahí está chicas vean que bonito tono es mi tono favorito de contorno este de boge es excelente ahí está bonito 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 voy a tomar ya saben aquí mi truquito siempre la nariz ahí está listo ahora vamos a utilizar estos productos que son los que traigo los de mark y voy a colocar mi iluminador que es un iluminador clarito ya les he mencionado man dijo que necesitas tus juguetes ahorita te los saco permíteme tantito y ahorita te los saco es que barul chicas anda a tu manzana pues cómetela voy a tomar del mismo iluminador con mi dedito chicas y lo voy a aplicar aquí esto siempre siempre ustedes ven que lo hago ahí está y también vamos a aplicar nuestro rubor que voy a voy a aplicar el mismo de mark díganme chicas en sus comentarios si les gustan los videos de maquillaje cortos o si les gustan los videos de maquillaje largos ahí está listo ahí está ahora si chicas llegó el momento de poner el fijador y vamos a ocupar este de ultramu y vamos a ocupar para los labios algo muy natural va a ser un color muy muy básico y vamos a hacer delineado igual ahorita vean como es que queda así es como ha quedado el maquillaje chicas espero que les haya gustado que me haya ganado su like y pues ya saben lo que opino de la paletita me encanta nos vemos en un próximo video no se olviden por favor etiquetarme si es que realizan este maquillaje también déjame aquí abajo tus comentarios si compres esas paletitas y ya las compraste o si están en tu lista de deseos nos vemos en un próximo video bye 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 Gracias por ver el video.